¡Echeche, nobos! ¡Nobos! ¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito! ¡Ese es el periodo como Bebe Bebe Bebe! ¡Ese es un periodo como Bebe Bebo! ¡Gracias! 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 ¡Es esparcito! ¿ Ahora si te suena los que se me desvienta a dos Es el pasito, es el pasito vamos a la voz Que, 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 que Toma, 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 toma Toma, 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 Machtelerón, de campeón Tanto abrazado empezamos a plazos Un que suena la Times Nenavera Vamos, José Luis, por favor La cadente que nos saушen por ahí Cont quizzos de las golelles Por favor Que no le den la espalda a las golelles Por favor, arrastra que los sat Que le está vstando en la espalda A las noches de México Y las calles Andábamos ¡Andale! ¡Andale, vamos! ¡Andale! ¡Echale tranzas! ¡Echale tranzas! ¡Azamos a su llena esta campana en el chupi! ¡Echale el chupi! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Echale el chupi! ¡Echale el chupi! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 No, no se separa de los sacan. No, no se separa. No, no se separa de los cobran. Ahora, no me quedan sin nada de los cobran. No, no se separa de los cobran. No, no se separa de los cobran. Así que ya está. ¡Suscríbete! 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 Ándale, mantenemos la regreso a la chicha. Vengan que vaya a la regreso a la chicha. ¡Eh, eh, 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 eh! Ándale, lobos, porque nos vamos hasta el volumen del río. Nos vamos hasta Santa Cruz de Santa Cruz de Santa Cruz. Nos vamos hasta el estado de Gallero. Nos vamos hasta Puebla. Nos vamos hasta Pachito Lengo. Nos vamos hasta Cristo de los Flores. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bonito le danza a los doblecitos! ¡Claro! A nuestro samuido de sangre ¡Viva, bonitos lobos! ¡Eso fascista! 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 ¡Eso fascista!